¡Hola! Hoy vamos a hablar de los Legos Como ya os he puesto en la miniatura os voy a poner eso Y bueno, hoy vamos a hablar de los Legos El juguete este típico de montar Y bueno, tengo unos cuantos por aquí Y no os lo quiero enseñar ya para el próximo episodio Y igual para el siguiente siguiente haremos pues... ¿Qué hacemos? Haremos un gameplay Jugaremos al... Al... Espera un segundo Al Mario Super Start Le tengo aquí Ahora os lo enseño Ay, con la voz Yo... Estoy como la puerros Con... Con la... Con la tos Y bueno, que... Ahora vamos a hacer una mini-tonsición Os enseño ahora el videojuego Y os enseño a mi tío Y... Nos piramos Así que mini-tonsición Y volvemos ¡Chao! Y aquí tenemos el videojuego Y aquí está mi tío Y aquí está mi tío Y estoy yo también Y bueno... Por aquí vamos a dejar... El capítulo... Bueno... Eh... El video... Espero que os haya gustado Así que... Un me gusta... Se agradece Y hasta la siguiente Chao, chao El próximo día haremos gameplay de Mario Super Starts Y bueno... Hasta el siguiente gameplay Chao...